Hola águilas, estamos en la semana número 1 del día miércoles de nuestro estudio Pacto Eterno y esta semana estaremos viendo el tema de Pactos de Bendición. El tema del día de hoy será Promesas a los Descendientes. Nuestra lectura estará en el libro de Génesis capítulo 15 los versos del 1 al 6 y en el libro de Gálatas capítulo 3 los versos del 15 al 18. Y nuestro devocional estará en el libro de Génesis capítulo 15 el verso número 6. Si tienes lista tus citas entonces comencemos y dice Después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo No temas, Abraham, yo soy escudo para ti y tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, Tu heredero no será este, sino uno que salga de tus entrañas. Él será tu heredero. Y Abraham lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo, cuántas cuentan las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Amén. Amigos, en estos versos del 1 al 5 podemos ver que Abraham se sentía un poco angustiado, supongo, un poco temeroso. Realmente lo único que sabía esto era el Señor. ¿Por qué? Porque él está diciendo que no tema. Y vengo a esto, ¿por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Él sabe perfectamente lo que hay en él y cuál es nuestro problema. Así que, aunque uno quiera no decirle a alguien, Dios sí lo conoce. No hay nada que sea oculto para él. Y dice, y le dice, y en esto le dice, no temas Abraham, yo soy tu escudo. Y le dice, tu recompensa será muy grande. Estas son dos hermosas promesas que Dios le está dando a Abraham. Pero Abraham, después de ver, o sea, después de recibir esto, y supongo que pensando, bueno, Dios ha sido muy generoso conmigo. Tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que cualquier persona pudiera esperar, lo tengo yo. No necesito más. Pero lo que sí no tengo es un hijo. Y eso fue lo que le dijo a Dios. Bueno, es que todo lo que tengo se lo va a heredar. Si no tengo un hijo, se lo quedará mi siervo. Pero no tengo un hijo. De alguna forma esto se lo dice a Dios. Y Dios le recuerda a Abraham que él le hizo una promesa. En el capítulo número 12, Dios le recuerda esto a Abraham y le dice que le había hecho una promesa. Y le recuerda cuando lo lleva afuera y le dice que cuente del cielo las estrellas. ¿Cuántas estrellas tú ves ahí? Bueno, pues si nos ponemos a contar las estrellas, realmente nunca acabaríamos porque es una inmensidad. Son demasiadas. Y a eso quería llegar Dios. Que él se diera cuenta que Dios le había prometido que él tendría una descendencia. Y que esa descendencia sería tanta como las estrellas en el cielo. Imposibles de contarse. Y fue cuando Abraham de alguna forma entendió lo que Dios le estaba tratando de decir. Y le creyó. Y le creyó y Dios se lo tomó por justicia. Y nos invita, nos invita porque en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, nos habla de que estas promesas fueron hechas a Abraham. Y estas promesas, es decir, a Cristo. Y nosotros venimos a Cristo y nos hacemos, fuimos redimidos a través de Cristo. Y estas promesas también nos pertenecen a nosotros. No le pertenecen a todos, eso es claro. Sí, eso no le pertenece a todos. Pero sí le pertenecen a los hijos de Dios. Y aquí nos está haciendo referencia de que esto que Abraham creyó a Dios era una promesa hermosa para su descendencia. Al igual que nosotros, el creerle a Jesucristo, es una promesa hermosa para nosotros y para nuestra descendencia. Y Dios tiene su tiempo, eso es indudable. Dios tiene su tiempo y el tiempo de Dios siempre es perfecto, nunca falla. Él llega a tiempo. Aunque algunos lo tomen por tardanza, Él llegará a tiempo. Y esto es lo que vemos, dice, después de estas cosas, te preguntarás. Bueno, este... ¿Qué es lo que pasó antes de estas cosas? Bueno, te cuento. En el capítulo número 13 y el capítulo número 14, habla de cuando Abraham tuvo que salir de la casa de sus padres y habla de que ellos, todo lo que ellos poseían era demasiado. Y Abraham sale de la casa de sus padres con Sarai, la que era su esposa y que después se llamó Sara, y con Lot, su sobrino. Y dice que en donde ellos vivían, al parecer, la tierra ya no era suficiente porque era demasiado el ganado, todo, o sea, todo ya era demasiado. Entonces tenía que haber una separación. Y tenía que ir por un lado Abraham y por el otro lado se tenía que ir Lot. Entonces, Abraham le dice a Lot que él escogiera. Y Lot escoge, y escoge aparentemente la mejor tierra. Escogió a Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra había mucho comercio. Eso es cierto. Pero también la forma de vivir de la gente de esa región, pues era un poco sin control. Se puede decir, o sea, su forma de vivir no le agradaba a Dios. Y a ese lugar, cerca de ese lugar, es a donde fue a vivir Lot. Fue secuestrado por estos reyes y pues al parecer, o sea, toda esta fue una hazaña que pasó a Abraham para rescatar a su sobrino. Y había, yo creo que cierto temor en Abraham. Por eso Dios le dice que no temiera, que Dios sería su escudo. Y bueno, pues así fue. Dios fue su escudo. Y Dios le habla de estas promesas que él tiene para él. Y le dice que si él cree que él puede contar las estrellas en el cielo, y que si lo puede hacer dentro de toda esa inmensidad, así va a ser tu descendencia. Y así lo creyó, creyó este Abraham. Y reflexionemos en este punto. En el punto de que, así como él creyó, nos está invitando a creer. Así como Dios le prometió y le cumplió, nos está invitando a creer lo que Dios nos prometió. Y que nos va a cumplir porque Dios cumple sus promesas. Dios nunca falla sus promesas. Él es el único que siempre cumple sus promesas. Y eso es lo que nos está invitando el día de hoy. Cuando estés leyendo estas líneas, piensa en ese sueño, en ese deseo que hay en tu corazón. Sabías que Dios ya lo conoce y quiere hacerlo realidad en tu vida. Solo necesitas tener un corazón como el de Abraham. Es decir, tienes que creer que Dios te ama, tiene poder, y quiere darte lo que es bueno para tu vida. En las citas del día de hoy, podemos encontrar tres cosas importantes. Y una de ellas es que no temamos. La otra es que Él nos va a proteger. Y la última es que la recompensa será muy grande. Yo no te conozco, pero Dios sí. Así que, descarga tus miedos y tristezas en Él. Porque muchas veces nosotros podemos ocultar de otras personas lo que realmente sentimos. Pero Dios sí lo conoce. Conoce lo más profundo de nuestro corazón. Recuerda que una cosa es creer en Dios y otra muy diferente es tener una confianza absoluta en su palabra. Mantente firme. Pase lo que pase. Mántente firme. Que nada te haga dudar o desviarte del camino correcto. Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Te invito a hacer esta oración. Y es una oración de agradecimiento a Dios. Por el profundo deseo de agradecerle por todo lo que hace en nuestras vidas. De conocer nuestros temores. Porque nos ayuda para que nuestra fe crezca y no se debilite. Nos da confianza para no faltar. Dios conoce lo que nuestro corazón teme. Y suple todo lo que necesitamos. Nos enseña a tener el tiempo de comunión y adoración. Démosnos tiempo para pasar estudiando la palabra y para tener este tiempo de comunicación con Él. Oremos. Amado Padre Eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a tener fe como la tuvo un día Abraham. A mostrarte lo que hay en nuestro corazón. Porque tú ya lo conoces desde mucho antes de que nosotros podamos pronunciarlo. Tú ya lo conocías antes. Ayúdanos para que nosotros podamos caminar con esos pasos firmes. Con esa fe firme. Inamovible. Y podemos crecer en tu palabra. Y crecer en tu comunión. Y podamos ser como fue Abraham. Creer en lo que tú nos estás prometiendo. Aún aunque no lo vemos. Debemos de hacerlo. Porque tú no faltas a tus promesas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias amigos. Dios los bendiga. Se porta bien. Nos vemos mañana. Bye. Bye.